¿Nunca has pertenecido a otro equipo más que a la Olimpia? Sí, me prestaron al Deporte Sabio, un torneo de seis meses. También estuve en Estrella Roja de Belgrado, Serbia, Europa del Este. ¿Estuviste en Serbia? Sí, estudié ya seis meses. Seis meses. Y también estuve ahora recién año y medio en Houston. Ah, jugaste en Houston, ¿verdad? Sí, estuve en Houston. ¿Año y medio? Correcto. ¿Cuál equipo? ¿En el Dinamo? En el Houston Dynamo. Houston Dynamo, sí. Correcto. ¿Y qué pasó con el equipo de Houston? Bueno, pues todo estaba bien, ¿no? Estaba jugando, gracias a Dios, pero luego me vine para la selección, me lesioné. El contrato terminaba el 31 de diciembre del año anterior y, bueno, y posteriormente siempre tenía mi contrato con Olimpia, ¿no? Que era, una vez terminé el contrato con el Houston, quedaba el contrato con Olimpia. O sea, ¿sigues perteneciendo a la Olimpia? Correcto. ¿Sos potestad de la Olimpia? Correcto. Pero ahora, bueno, yo sé que esto no es costumbre en los jugadores, pero, ¿hace cuánto no te pagan en el Olimpia? Bueno, desde enero, ya van tres meses. O sea, te deben enero, febrero y hoy que termina marzo. Correcto, es correcto. ¿No te han pagado aún estando lesionado y sabiendo que no has estado jugando en la selección? Correcto, es correcto. La verdad que solo me dan largas, ¿no? Solo me dan largas donde me dicen que están esperando un seguro de FIFA que lo va a cubrir. Pero mi pregunta es si el seguro existe porque no me pagan, pues. O sea, no logro comprender eso. O sea, tú perteneces al Club Deportivo Olimpia como un jugador más. Correcto. Y nunca te habían faltado con tu sueldo. No, nunca. La verdad que se me hace extraño, ¿no? O sea, se me hace extraño que Olimpia ahora venga y me dé largas donde en realidad ellos han sido puntuales y ahora me salgan con eso. No logro comprender el por qué, ¿no? Yo siempre he trabajado, siempre he sido leal al equipo, ellos lo saben. Nunca he puesto algún pero alguno. Y ahora que me veo en esta situación, ellos como que se han hecho un poco a un lado. Ya tres meses se van sintiendo. Sí. Tres meses se van sintiendo. Mire que hemos estado hablando con Garrido y le hemos estado explicando el tema de este caso. Él estaba préstamo hasta el 31 de diciembre en el Dinamo Houston. Y nosotros teníamos un contrato con ellos, el cual ellos nos tenían que regresar el jugador en las mismas condiciones que nosotros lo entregamos. Cuando sucede la lesión, yo me voy al hospital para pedirle a Garrido que el presidente del club quiere que se opere en Houston. porque ellos tienen un seguro de él y ellos tienen que se querían hacer cargo de toda la recuperación del jugador para que pudiera venir al club en las mismas condiciones que nosotros lo cedimos en el préstamo que arreglamos con ellos. Además, señor Maldonado, yo fui a la federación, porque si usted mira en el recuadro de selección agarrido, está con el uniforme de la selección nacional. La federación mandó una convocatoria a Houston para ser convocada a la selección para el partido contra México. Por lo tanto, la convocatoria salió de la federación. La federación envió los boletos aéreos y todo por el estilo, como se hace de costumbre. Y cuando se lesiona, está bajo regimen de selección. Yo fui el otro día a la federación y le pedí información sobre el seguro que tienen que tener los jugadores para cada una de las convocatorias y por cualquier situación que pase en caso de lo que le ha sucedido a nuestro querido Garrido, porque es un jugador muy querido por el club Olimpia. Pero me extraña de él porque es un muchacho que hemos luchado con él desde hace mucho tiempo. Y hubo un momento que se nos fue para Jutiquile y lo mandamos a traer para que se fuera al sabio. Y después vino a la Olimpia y con mucho buen suceso trabajó hasta que llegó a la selección nacional. Entonces, acá él tiene un parte de culpa por no haber llegado a regresar a Houston para que fuera hecha la operación allá y que ellos hicieran cargo de toda su recuperación para que pudiera regresar en las mismas condiciones del club Olimpia. Entonces, nosotros estamos haciendo una gestión porque nosotros, el club Olimpia, hizo una gestión con la aseguradora, cosa que ellos no sabían, ni la federación, ni el encargado gerente de la selección, ni el señor Garrido, del seguro que tiene la FIFA para cada elección de cada uno de los jugadores que participa con la selección. Entonces, nosotros no es que no le queremos pagar a Garrido. Queremos que la federación se haga cargo porque fue con quien se lesionó y además nosotros lo teníamos a préstamo en ese momento. Y le quiero comentar, le quiero comentar, habían ratificado la compra del jugador antes del juego donde se lesionó Garrido. Entonces, nosotros nos quedamos sin el jugador, está lesionado, ahora nos está cobrando a nosotros. Sin la venta del jugador y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para recuperarle su dinero a través del seguro. Yo se lo he explicado a él. Yo estos últimos dos días no los he atendido porque le expliqué el problema que yo tenía familiar y por eso, sinceramente, ahora estoy tomando el teléfono, pero no estoy para poder hablar y porque quiero aclarar esta situación. Pero él seleccionó con la selección nacional y la selección, los miembros de la comisión que está ahorita en la federación nos manifestaron que de parte de ellos había salido la convocatoria del jugador para Houston y que Houston se los había mandado. Ellos, Houston y la federación tenían que tener un seguro para poder cubrir como se ha hecho siempre con los jugadores de la selección. No lo hicieron, entonces, es una responsabilidad de la federación y de la, del Dinamo Houston. Entonces, nosotros ahora, haciendo gestiones como un equipo responsable, estamos haciendo, resolviendo el tema de él, pero él está desesperado que quiere su dinero ya. Entonces, yo se lo he explicado, que íbamos a hablar con la federación y con el Olimpia para ver si podía, mientras vendía el dinero, que le solventaran el problema, pero yo no tengo la posibilidad de decidir si la federación le paga o el club le paga. Hay que llevarlo a una junta directiva, se lo dije que íbamos a tener sesión el próximo lunes, pero es difícil hacer entender a una persona cuando no entiende esas cosas, ¿verdad? Bueno, escuchemos, Osman, a Luis Garrido, porque ha escuchado atentamente y lo he visto que muchas de las aclaraciones que usted ha dado se sonríe. ¿Cuál es su versión, Luis? No, fácil, o sea, es fácil. Don Osman sabe, ¿no? Él habla de que yo me lesioné con la selección, cosa que es cierto, pero él no habla del dinero que ellos tomaron por los préstamos que yo tuve, ¿no? Los cuales yo no recibí un lempira de ahí. Lo otro, si el seguro existe, ¿por qué no me pagan ellos y ellos esperan el seguro? Es que ahí es donde yo quisiera entrar un poco, porque siento que Osman está hablando sobre dos temas. Correcto. Una cosa es, al final, ¿quién te pagó la curación a ti? La federación, a través del seguro. O sea, la federación pagó tu curación. Ellos se han hecho cargo de todo. De todo. Ahí no hay problema. Lo que usted está reclamando no es seguro, sino tu salario mensual como jugador. Es correcto. O sea, si yo me operé acá, no importa dónde me operé. Lo importante es haber quedado bien, ¿no? Sí. Y lo está pagando la federación. Correcto. La federación pagó todo. Yo hasta el sol de hoy no he pagado un lempira de mi operación. Ni el Olimpia tampoco. Ni el Olimpia, la federación. Lo que tú estás reclamando es tu salario mensual de enero, febrero y marzo como jugador del Olimpia. Correcto. Porque mi contrato es con Olimpia, no con la federación. Porque cuando se presta un jugador de cualquier equipo, se cede en préstamo al país. Correcto. Y lo otro es... Y sigue corriendo los gastos el equipo. Correcto. Y lo otro es... Yo era jugador de Houston. Don Osman lo sabe. Es correcto. Pero lo otro... Houston cumplió hasta el 31 de diciembre pagando mi contrato. Lastimosamente yo me lesioné con la selección. Entonces, eso es otra cosa, ¿no? Pero me llama la atención que dice que como que ya estaba botadito. No, a ver. Que te fueron a recoger a Jutiquile como patero o algo así. Correcto. O sea, que vos ya estabas botado allá y que te fueron a recoger. Correcto. Eso... Él dice eso, pero él no dice la otra versión. Las condiciones en las cuales uno vivía, ¿no? Él no dice nada de eso. Él solo dice que... Que me fui, como usted lo acaba de decir, como patero, ¿no? Él no dice. Él no dice también la parte cuando él me corrió de Olimpia. Porque él me corrió de Olimpia. Él no dice nada de eso, ¿no? Las condiciones en las cuales yo vivía ahí. Él no dice nada de eso. ¿Vivía dónde? Vivió en la sede, en Tiloar, que ahí es. Ahí vivía. Ahí vivía yo. Él no dice nada de eso. Él solo me está criticando, me está diciendo. Es cierto, me fui dos meses, me mandó para Sabio. Pero él no dice nada de las condiciones en las cuales uno vivía ahí. Tenés contrato con el Olimpia. Sí, otra historia larga también, que él también sabe. Que tuvimos problemas hace unos años atrás por lo mismo. Y que él no dice, ¿no? Él solo dice lo que él prácticamente... ¿Por cuánto te vendieron al Houston? Bueno, pues... Fue un préstamo, ¿no? Fue un préstamo. Sí, pero el préstamo significa billete. Correcto, para Olimpia. ¿Por cuánto? Según lo que me dijo el representante, fueron 300 mil dólares. ¿300 mil dólares? ¿Por cuánto tiempo que estuviste? Por año y medio. Año y medio. Sí, por los seis meses que estuve en Europa, también recibieron dinero. ¿Y no te dan nada a ti de eso? Y a mí yo no recibí un cinco de ahí. Yo no recibí un solo lempiria de ahí. Y todo se lo quedaron ellos. Y yo nunca dije nada. Está bien, yo me voy. Lo otro, cuando yo me fui para Houston, yo firmé mi contrato de año y medio. O sea, firmé el contrato de año y medio con Houston, más el año y medio que me fui, lo firmé con Olimpia más. Entonces, yo tuve que haber recibido... Y en este tiempo eres potestad en Olimpia. Correcto. Entonces, en ese tiempo yo tuve que haber recibido una prima. Pregúnteme si me dieron la prima. No me la dieron. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo, man? Que no me podía andar la prima. Porque no estaba la sobrina. Que no me la podía andar. ¿Por qué? Porque yo venía lesionado y que ellos iban a costear mis gastos del salario. Sí que feo, ¿verdad? O sea, que no me gusta esto. Yo como no soy del mercado persa del fútbol, no. Pero, o sea, que si a vos, si vos te morís en otro, en otro equipo, estoy entendiendo así. No, no, no. No estabas conmigo, estabas con el otro. Si el otro no. O sea, pero tú sigues perteneciendo al Club Deportivo Olimpia. Sí, él lo sabe. O sea, él lo sabe. Lo que tú estás cobrando no es seguro de tu lesión ni nada. Es tu salario. Nada, porque mi pierna va bien. O sea, yo me siento bien. Ya estoy corriendo, estoy haciendo muchas cosas que... Voy contra los pronósticos hasta ahora. Voy muy bien. Solo es eso, nada más. Y él lo sabe, pues. Y él me dice que... Osman, ¿no hay manera de buscar cómo pagarle a Osman o usted o el Olimpia desconoce este contrato de que pertenece Luis Garrido todavía al Olimpia? En primer lugar, quiero decirle y aclararle a usted y a Garrido. Yo no dije que era un pantero, se dijo como un pantero. No, 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 no. Yo lo que dije es que Garrido se fue del Olimpia para su pueblo porque no estaba conforme acá, porque quería otras cosas. Entonces, y después me llamó el que quería seguir jugando y lo mandé a jugar al sabio. Del sabio vino, hablé con Tocelo yo, porque se necesitaba un contención. Cuando estaba Tocelo vino y trajo un brasilero y le dije, mira, en el sabio tenemos un contención que creo que es el contención que necesitas. Yo no le he dicho ni que Patero. Nunca he tratado más a nadie en el Olimpia diciéndole que Patero ni nada. No es mi estilo en el Olimpia, es siempre de apoyo. Y nosotros a todos los jugadores le hemos dado apoyo. Y no estamos dejando a Garrido sin salario, como él dice, y que la prima y todas esas cuestiones. Yo creo que ahí hay alguna cosa que está equivocada en ese sentido de lo que dice el representante de él, que el Olimpia cobró. El Olimpia cobró un préstamo, pero también Garrido ha cobrado salarios importantes en el Olimpia. Y la formación de Garrido, ¿quién la hizo? La hizo el Olimpia. Como prestan todos los equipos del mundo. Sería bueno que él dijera cuánto empezó a ganar en el Houston cuando se fue, si era lo mismo que ganaba en el Olimpia. Él hizo muy buen contrato. Entonces son las cosas que se arreglan cuando un jugador es transferido. No es cuestión de que el equipo cobra porque ha hecho una inversión. Ajá, y los técnicos que trabajaron a Garrido, los preparadores físicos que trabajaron a Garrido, todo cuando se lesionaba a Garrido, que hacía todos esos gastos del club, cuando se le ha pagado a Garrido, siempre se le pagó. Y nosotros no estamos negándole nada a Garrido. Yo he ido varias veces a la federación y estamos esperando la cuestión del seguro para pagárselo. Pero él dice que no tiene dinero y que tiene que pagar. Sería bueno que la misma federación se pronuncie porque él, repito, hay una convocatoria, y Garrido es lo que no entiende, hay una convocatoria de la federación al Houston. Y el Houston lo prestó directamente. ¿Por qué no hicieron un seguro la misma federación con Houston? Es que todas esas cosas yo se las he explicado a él, pero seguramente él tiene razón en que quiere su dinero y que se arregle la federación con el Olimpia. Yo creo que ese va a ser el camino que va a haber que hacerlo, ¿verdad? Pero lo que yo sí le digo a Garrido es que Olimpia, así como él le ha dado al Olimpia, el Olimpia siempre le pagó por sus servicios. Eso es así. Oman. Él pidió primero ir a Europa y se fue a Europa. Después vino a Guy y se fue a Houston. Y siempre el presidente del club se dio en la calidad de préstamo. Oman, solo una pregunta puntual. Hay que aclararle a Garrido, pero ya sería en forma privada porque no nos acostumbramos a hacerlo en público. Una pregunta, sigue siendo del Olimpia, Osman, Luis Garrido. Sí, el jugador está en el Olimpia. Ahora lo que pasa es que ahora hay que recuperarlo. Y en este caso, como le he dicho yo, ¿dónde te lesionaste, Garrido? En la federación. Estando Alfredo Jauín y estando el gerente y estando el profesor Pinto, llegaron y le dijeron que no se preocupara antes de ser operado. Y estaba en el hospital yo que se iban a hacer cargo de todos los salarios y la recuperación de él. Ahí estaba yo porque nosotros queríamos que se fuera a Houston porque sabíamos el arreglo que teníamos interno entre club y club. Por eso nosotros queríamos que él se fuera a Houston para que no sucediera lo que ahora está pasando. ¿Hay opción de pagarle por parte del club deportivo Olimpia a Garrido o ustedes van a esperar que la federación le dé el dinero para pagarle estos tres meses que le deben? No sé, eso lo tiene que decidir la junta directiva. Yo esto lo voy a llevar a la junta directiva nuevamente y que decida la junta directiva si le quiere pagar el Olimpia o le va a pagar la federación. Esa es una cuestión que la tiene que decidir. Pero el hecho es que nosotros estamos haciendo gestiones para que la FIFA a través de un seguro se le pague a él porque él tiene que cobrar. ¿Y cuánto gana en el Olimpia Garrido? No, yo esas cosas no las trato públicamente. Bueno, y tiene razón porque también con la situación que se vive en el país no es tan fácil. Aquí si gana alguien ya 10.000 empiras le quieren quitar 5. Eso es cierto. Osman, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, Osman. Un placer saludarlo. Yo lo he esperado tres meses. Tres meses. Y Osman lo sabe, tres meses. Me lesioné en noviembre. Y no tenés a quién más que cobrarle que a la Olimpia. Correcto, porque mi contrato con gestión terminó. Ellos cumplieron hasta el 31 de diciembre. Luego quedo con Olimpia. ¿A quién más le voy a hablar? ¿A la federación? No, mi contrato no es con ellos. Es con Olimpia. Y cuando un equipo lo presta, a la selección nacional, quien corre con los gastos es el equipo que es propietario de la ficha de uno. Bueno, yo me lesioné en la selección. Sí. La selección. ¿Y en ese momento pertenecías? A Houston. A Houston. Correcto. Y Houston cumplió. Houston me pudo haber operado igual, como la selección, pero hasta el 31 de diciembre del vínculo que tenía yo con ellos. Ellos hasta ahí. Luego Carrido con Olimpia. Es lo normal. Entonces la selección que hizo cargo de todos mis gastos, como si hubiese sido Houston. Es triste la vida de un jugador, porque cuando está bueno, sí, todo el mundo lo quiere. Pero cuando ya le hacen una patada mal dada, entonces ya nadie responde por el qué pijudo. O sea, yo he hablado con Don Osman, él bien lo sabe. Y he hablado con él. Y gracias a Dios que te vas a recuperar porque vas a poder seguir jugando. Primeramente Dios. Estás hubieras quedado de una vez reventado. Como han quedado otro tipo de jugadores que no han vuelto a jugar. El mismo Juan Carlos Pineda Chacón. Sí, yo he hablado con ellos y hasta donde yo sé, un jugador cuando no ha cobrado dos meses o tres meses, puede pedir su finiquito o quedar libre. Lo estoy viendo como una opción. La verdad que lo estoy viendo como una opción, la verdad, porque al ver cómo están las cosas. Porque al parecer, según mi punto de vista... No, después de esto no te van a querer. Correcto, yo lo sé. Después de esto ya no van a querer tener nada con vos. Sí, correcto, yo lo sé. Y hasta donde yo sé, o sea, un jugador después de tres meses de no corra, puede quedar libre. ¿Es ahí, es así, es el contrato? Sí, algo así está estipulado por parte de FIFA. Entonces, dadas las circunstancias, al ver cómo va la cosa, pues... Si no me han pagado es por algo. Yo pienso que ellos están creyendo de que no voy a volver a jugar. Está bien, yo respeto, tal vez puede ser eso, ¿no? Si ellos piensan eso, yo lo respeto. O quizás piensan sacar el pistillo de otro lado para no gastar el de ellos. Pues a lo mejor no. Porque eso es lo que percibí del amigo Osman Madrid. Que quieren que la federación... Le pague, le pague.